Radio Noticias Web Bueno, no es que suplante la leche, pero va a proveer a la gente con mucho calcio Bien, y el nombre científico de esta plantita, ¿cuál es? Es una Brasica Rapa Brasica Rapa Es una planta de 5.000 años Está bien, y en nuestro territorio, ¿crece fácilmente? Fácilmente Se siembra directamente en la zona en donde los vamos a querer cultivar Y en la temporada estival, en realidad O sea, sufre mucho el calor esta planta Así que para esta zona, que nosotros tenemos mucho más tiempo de frío Es propicio Es propicio, es ideal ¿Y se planta en qué época del año? Y digamos que yo la plantaría más o menos para febrero Cosa que ya para marzo, abril, que ya empieza el fresco acá Empiezan a salir las primeras hojas, que son las que comeríamos Si no después terminaríamos con lo que sería el nabo en definitiva Está bien O sea, que eso podríamos hacer, con eso, hervirla por un lado Hervirlas, sí Si es al vapor, mucho mejor porque guarda todos los nutrientes En realidad es eso Todos sabemos que las verduras al vapor Guardan mucho mejor los nutrientes Y si no, utilizar el agua de alguna manera Bueno, entonces, en principio ¿Qué requerimiento para la huerta? Lo que tiene que tener es un suelo fértil O sea, mucha materia orgánica Lo cual yo les sugiero siempre Nosotros somos una zona donde hay muchos caballos Tenemos caballos generalmente en las esquinas O en los terrenos baldíos Bueno, juntemos la bosta de los caballos Guardémosla Y a los seis meses Entre cuatro y cinco meses La podemos utilizar para abonar la tierra Eso es lo que requiere mucho lo que es la naviza Si bien la arena es fértil Aunque ustedes no lo crean La arena tiene sílice Lo cual es buenísimo para cuando empiecen a crecer las plantas O sea, la semilla para la semilla es ideal Así que, pero con eso Una vez crecida la planta Necesitamos colaborar O sea, ayudarla con lo que es materia orgánica La materia orgánica que nosotros tenemos Aparte del compost Es la bosta del caballo Somos Radio Noticias Web